Olga Sánchez Cordero va por su reelección, pues reveló que su futuro político está nuevamente en el Senado para así poder consolidar y llamar a rendir cuentas a gobernadores, funcionarios y políticos. En redes sociales, la presidenta del Senado respondió a quienes la han preguntado sobre cuál será su futuro político a partir de dos mil veinticuatro, cuando termine la actual legislatura y gobierno. Indicó que quisiera volver al Senado al terminar su periodo de cargo y de tal forma consolidar el Senado como un contrapeso importante. Descartó que aspire a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Esta es otra pregunta que me han hecho constantemente. ¿Cuál es mi futuro político? Si quiero ser presidenta de la República, que por supuesto sería un honor, pero ya hay suficientes aspirantes a candidatos y a candidatas. Y es importante que estos candidatos y candidatos que ya están en esta carrera presidencial ganen cualquiera de ellos o ellas la encuesta. En mi caso personal, tampoco quiero ser jefa de gobierno. Mi corazón está y late siempre del lado izquierdo. Y obviamente también quisiera yo volver al Senado de la República. Consolidar al Senado como un contrapeso importante en este sistema de pesos y contrapesos. Consolidarlo. Tener atribuciones para llamar a cualquier funcionario, gobernador, gobernadora o incluso a empresarios. A que rindan cuentas al Senado de la República.